¿Sabías qué? Que la vida se trata no de que tú quieras apagar a la otra persona. La vida se trata de tú querer ser, de tú querer triunfar, pero sin apagarle la luz ni la vela a esa persona que a lo mejor no te está haciendo nada malo. La vida se trata de tú ser una mejor persona, porque recuerda que todo en la tierra pasa. Todo lo que tú haces, lo bueno que tú haces, eso no pasa, eso se queda ahí. Por lo tanto, lo que tú haces que no es bien, eso tú nunca lo vas a olvidar. Pero lo bueno que tú haces, eso nunca se olvidará. Que tú haces bien, para que te devuelvan para atrás con bien, no. Por eso no, tú no tienes. Por lo tanto, el bien que tú haces, halo, porque primeramente tú te tienes que sentir bien. Y para que el más grande que lo vea, que ese te va a recompensar con muchas cosas mejor. Como por ejemplo, la salud, que no se compra con el dinero. Porque recuerda que si tú respiras, respira porque ese grande lo ha permitido. Porque no hay una aguja, ni hay una hormiga que camine, si no es porque ese grande lo ha permitido. ¿Por qué no estoy voceando ahora? Porque la visita ya llegó, mi limones. Y me están esperando en la sala. Tengo visita, mi limones. No sé, hice de tutorial así imitando pues a Jennifer López. No sé qué tal, qué ustedes piensan. Díganme qué otra artista le gustaría que yo imitara. O influencers, como ustedes quieran llamarle. Bye.